El Pleno de la Asamblea cesó este viernes de sus funciones al presidente del Congreso de Ecuador, José Serrano, por estar supuestamente vinculado a un caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Tras una sesión de casi cinco horas, 103 legisladores votaron a favor de cesar a Serrano y tres se abstuvieron, de los 106 asambleístas presentes. Ese órgano cuenta con 137 integrantes. Además, acordaron someter más adelante a «juicio político» al fiscal general, Carlos Baca. La decisión no implica que Serrano del partido de gobierno Alianza País pierda la curul. Se elegirá la próxima semana al sucesor del expresidente legislativo. Poco antes de la votación, tanto Serrano, en el cargo desde mayo del año pasado, como Baca, comparecieron ante el órgano legislativo y hablaron por cerca de una hora cada uno exponiendo pruebas de cargo y descargo, que no convencieron a los asambleístas. Muchas de las acusaciones mutuas giraron en torno a la red de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, que reconoció haber repartido 33,5 millones de dólares entre funcionarios públicos a cambio de grandes obras públicas. La situación empezó el 26 de febrero, cuando Baca hizo pública una grabación de audio en que se escuchaba una conversación entre Serrano y el prófugo ex-contralor Carlos Polit, en cuya parte medular se hablaba de sacar del cargo al fiscal. Esta semana, el presidente Lenín Moreno, sin dar nombres, había pedido dar el paso al costado a los funcionarios que hayan cometido errores, en aparente alusión a su correligionario Serrano. Desde que dejó el gobierno el ex-mandatario Rafael Correa, 2007 a 2017, Ecuador ha registrado una serie de escándalos producto de los cuales fue cesado y encarcelado el ex-vicepresidente Jorge Glass y están afrontando procesos judiciales unos nueve ex-ministros de ese gobernante. Esta es la tercera ocasión desde 1978, en que Ecuador retornó a la democracia tras un período de dictaduras militares, en que se destituye de su cargo a un presidente del órgano legislativo. Con información de APFJM